Bien, como ustedes saben, estoy buscando un dúo de humoristas, pero que sean bien graciosos. ¡Eso somos nosotros! ¡Claro! ¡Claro! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros somos comiquísimos! ¡Lo mejor del mundo! ¡Yo no tanto! ¡Pero este! ¡Este está escalapado! ¡Este estuvo en punto y cómino! ¡Yo no era la coma, yo era el punto! ¡Ajá, jajá! ¡Humor cubano! ¡Humor cubano de bueno! Mira, por ejemplo, ¿quiere que el humor de verdad, quiere que le enseñe el humor que tenga una herida aquí para que ustedes vean? ¡Ajá, jajá! ¡No entendió! ¡No entendió! ¡Eso es de un pésimo gusto! ¡Es que no entendió! ¡Estoy haciendo un juego de palabras, señor mío! ¡Entre el humor del cómico y el humor de la herida que tengo aquí! ¡Juego de palabras! ¡Eso es fino! ¡Finísimo! ¡Qué cosa hay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Si ese es el tipo de humor que ustedes hacen! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya pueden! ¡Pero yo quiero que usted me explique qué tipo de humor usted está, no sé, me está diciendo! ¡El humor del otro o el humor de la herida! ¡No! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es comiquísimo! ¡Vaya! ¡No! Mira, vamos a hacerle el número del ventríloco. ¡Ay! ¿Este hombre no debe saber ni lo que es un ventríloco? ¡No! ¡No rayos! ¡Yo no voy a saber lo que es un ventríloco! ¡Mira! ¡Yo le explico! ¡Un ventríloco es un tipo que habla con la barriga, ¿entiendes? ¡Ajá! Lo que pasa es que no tenemos dinero para comprar muñecos porque están caros! ¡Vaya! Entonces mira, él hace muñeco, pero hace un muñeco gracioso. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Francisquito se llama! ¡Va, va, va! ¡Hola, Francisquito! ¡Hola! ¡Saluda a la Concurrencia! ¡Buenas noches, querida Conruquencia! ¡No, no! ¡Francisquito! ¡No se dice Conruquencia! ¡Se dice Concurrencia! ¡Yo lo sé, chico! ¡Pero el problema es que yo no sé decir Concurrencia! ¡Ah! ¡No entendió! ¡No entendió! ¡No entendió! ¡No entendió! ¡El problema es que dije que no sabía decir Concurrencia! ¡Y lo dije! ¡Claro! ¡Y lo hizo al final! Dígame una cosa, dígame una cosa. ¿Ustedes han hecho ese chiste ya en algún otro lugar? ¿O soy yo el primero en sufrirlo? ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! ¡Escucha! ¡Nosotros hemos trabajado hasta para el turismo! ¡Buro! ¡Internacional! ¡Eh! ¡En inglés, en alemán, en francés! ¡En una pila de locura! ¡Vamos a hacerse en inglés! ¡En inglés! ¡Para que vea! ¡Ah! ¡En muñeco! ¡En inglés! ¡Francisquito! ¿Cómo se dice caballo en inglés? ¡Caballo en inglés! ¡Se dice horse! ¡Y entonces, Francisquito! ¿Cómo se dice yego en inglés? ¡Bueno, si caballo en inglés se dice horse! ¡Llego en inglés! ¡Se dice horsefón! ¡Ah! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Que caballo se dice horse! ¡Y llegó a horsefón en inglés! ¡Didáctico! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ustedes no son humoristas ni cosas por el estilo! ¡Ey! 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 ¡Siguiente dúo! ¡Siguiente dúo! ¡Vamos! ¡Para no perder tiempo! ¡Comiencen a actuar ya! ¡Arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Vaya! ¡Eso ya me gusta un poco más, ¿no? ¡Para empezar, arribita! ¡Eh! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Esto es un asalto! ¡Dennos todo el dinero! ¿Eh? Pero... ¿Pero qué tipo de dúo son ustedes? Somos un dúo de asaltantes. Bonnie and Clyde. Así que vamos, soltando el money. Sí. Allá afuera dice banco de chistes. Así que aquí los humoristas deben venir y vender todos sus chistes. Deben haber millones de dólares. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Millones de dólares por los chistes de los humoristas? ¿Millones para que cobren los humoristas? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso sí es bueno, sí! ¡Es el mejor chiste que he oído en mi vida! ¡Quedan contratados! ¡Firmen! ¡Firmen aquí! ¡Ja, ja, ja!